Tutoriales en Español presenta Hola a todos, ser bienvenidos al canal de Youtube de Tutoriales en Español o a la página web de Tutoriales en Español Hoy os traigo un tutorial de cómo configurar el descodificador de Orange TV No me acuerdo el nombre El Android TV de Orange KSTB6130 Se está iniciando, hay que esperar a que termine de hacer sus cosillas Conexión Bluetooth del mando a distancia Vamos a pulsar como marca la imagen el botón de inicio y el de retroceso hasta que ya está conectando Vale, continuar, conexión al router, comprobando Vale, entonces ahora muy importante introducir el cable de Ethernet No tiene Wi-Fi, aunque más adelante se le podría instalar una antena Wi-Fi mediante el USB Pero claro, eso no se vende Entonces lo conectamos por cable y pulsamos el OK Le da, bueno, OK Ahora empezará a actualizarse Esto va a tardar un poco, así que... Vamos a pasarlo a cámara rápida Bien, una vez terminado Una vez terminado, ha tardado un minutillo y algo más o menos Hay que introducir el número de teléfono En mi caso es el siguiente, que no se está viendo Vale, una vez el de este, escribimos la contraseña Más de lo mismo Bien, una vez introducida la contraseña le damos a OK El punto no forma parte de la contraseña Que lo sepáis Zona horaria El que viva en España, bueno, el que no viva en las Islas Canarias es la península Así, si no estás en las Islas Canarias La primera opción Es bastante sencillo Y... Crea tu PIN Bien, este será el PIN para hacer alquileres y ese tipo de cosas Entonces, introducir un PIN que esté complicado En mi caso, como es para la prueba, he puesto este PIN Pero más adelante se podrá cambiar El puesto 0, 0, 0 Eh... Pues 0, 0, 0, 0 OK Y vale, este es 0, 0, 0, 0 Y le damos a OK En mi caso, vosotros poner Que quien quiera O que vosotros queráis O lo que sea Vale Eh... Recomendaciones Puedes recibir Eh... Saltarse este paso Entonces Canales de la TTT Podemos buscar canales Yo le voy a buscar Estoy con una antenilla Eh... De estas de interior Que casi nunca se ve nada Y más en la parte de la casa donde estoy Bueno, en el piso Entonces Eh... En mi caso Igual pilla pocos canales Pero tener en cuenta que es por eso Luego, eh... Vamos a pasarlo a cámara rápida Esto porque No... No tiene sentido Que veáis la espera completa Vale La búsqueda de canales Ha finalizado Le damos a finalizar La instalación Aquí podemos Eh... Meter nuestra cuenta De Google Para Entrar en ciertas Descargar ciertas aplicaciones Y todo eso En mi caso Ahora mismo Le doy a dar a saltar Eh... Aceptamos los términos Eh... Permitir la ubicación Eh... Esto va bien Para cosas como el tiempo Y esas chorradas En mi caso Le voy a dar a que sí Ayuda a mejorar Android Y le vamos a dar a que no Y... Le elige el nombre En mi caso Descodificador OrangeCV Está bien Utiliza tecnología de Android Vale Ok Vale Vamos a pasar la cámara rápida Ahora se estará iniciando La primera vez Estará un poquito Y ya Eh... Tendríamos lo que viene siendo aquí Esto Eh... Podemos usar Televisión Tu tele Y... Eh... Perdonar Canales Aquí podemos ver Los canales Los que estén disponibles Aquí sí La 1 La 2 Antena 3 Todo esto Eh... El fútbol Eh... Hay canales buenos Los que están oscuros Eh... Creo que es porque hay que suscribirse No estoy seguro A ver Vamos a darle Sí Evidentemente Y... Habría que contratarlos En mi caso Como no Interesa Pues nada Pero eh... Aquí podemos ver La liga Por ejemplo Y aquí Se estaría viendo Vosotros lo veis Pixelado Pero yo no Eh... Muy importante No retransmitáis Estos canales Porque aparece Un código De... De ahí Eh... Y ese código Un código En verde Como os pillen Se os puede caer el pelo Eh... Tenerlo en cuenta Y nada Eh... Vamos a quitarlo Y ya Aquí estaríamos Todo Podemos irnos al menú Podemos ir a PVR Que son las grabaciones Y... Yo que sé Aquí podemos acceder A todo el listado De juegos Y aplicaciones Como Netflix Eh... Prime Video Youtube Por ejemplo Youtube Nos va a pedir Que una cuenta Ah pues no En Youtube Vamos a buscar Por ejemplo Mi nuevo canal De blog Que es Raúl García No Este no Vamos a buscar El que estamos ahora Que es Tutoriales En español Bien Eh... Aquí estaría Este maravilloso Canal El cual Podéis Mirar El vídeo Que queráis El que sea Y os podéis Suscribir Eh... Os animo A que utilicéis El botón De suscribirse O yo que sé Podéis visualizar Vídeos de Youtube Esto no lo pixelo Porque como es Mi propio canal Bueno Esto sí Que es un anuncio Vale Eh... Ya estaríamos Me quejaría De la publicidad Pero Como al fin y al cabo Es mi propio beneficio Podríamos acelerar El tutorial O cualquier cosa En mi caso Ya Lo vamos a dejar Si tenéis alguna duda Dejarlo En la descripción Del vídeo Eh... Si no os gusta Esta interfaz Eh... Podéis descargaros Un launcher Buscar Launcher Y ya está Para Android TV Ya que Para que en el inicio Aparezcan todas las aplicaciones Y no Solo estas El Apex Launcher Está bastante bien Y nada Eh... Aquí Me despido Eh... Ya sabéis Si tenéis alguna duda Dejádmela en los comentarios Darle un buen like Suscribiros Si no lo estáis Y espero veros En otro vídeo Así que Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!